Precisamente agradezco la conversación a Francia Pietrasanta. Ella es oficial jurídica de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Francia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Melisa. Buenas noches. Un gusto estar por acá. Al contrario, el gusto es nuestro y te agradecemos que tomes esta llamada. Platícanos, ¿cuál es el riesgo de que se haga esta recabación de información, sobre todo de datos sensibles como las huellas digitales e incluso el iris de nuestros ojos, para conformar este tipo de documentos? Pues el riesgo es muy grave. No tenemos certeza de las medidas que se tomarían para cuidar nuestros datos, qué controles y salvaguardas tendrían. De hecho, es complicado porque no se consultó al INAI para poder implementar y presentar esta iniciativa, lo cual por ley, dentro de las obligaciones de datos personales de los entes gubernamentales, tendrían que haber hecho antes de presentar una iniciativa como tal, ¿no? Entonces, es riesgoso. No tenemos seguridad sobre cómo van a estar tratando nuestros datos. La iniciativa es ambigua en cuanto a de qué manera se van a transferir a otras dependencias gubernamentales, porque establece esta posibilidad. Y deja esta cláusula abierta. Y como comentas, no nada más para poder recabar datos personales de índole biométrica, como son huellas astilares y la imagen facial, sino también deja abierta la cláusula diciendo cuando menos esos datos, más los otros que podría llegarse a presentar. Y en ese sentido, se faculta a Secretaría de Gobernación para llevar a cabo esta recolección sin mayores limitaciones. Y que hay algo muy interesante porque quienes lo promueven, por ejemplo, dicen que eso ya se hace, por lo menos el hecho de las huellas digitales, con nuestra credencial para votar, con lo que recaba el propio Instituto Nacional Electoral. Pero me parece que hay un tema que también vulnera muchas cosas, que son los datos de los niños, Francia. Sí, claro. En primer lugar, en este tema siempre aclaramos, en el tema de la base de datos del INE, por ejemplo, o la del SAT, no todas las personas cuentan con estas identificaciones. Sin embargo, respecto de la CURP, sí es una identificación con la que cuentan tanto personas mexicanas como personas extranjeras. Y además, como bien mencionas, establece que se va a hacer este registro de niños, niñas y adolescentes. También respecto de ellos, su imagen y sus datos es una cuestión que no es proporcional y que no responde a los fines que supuestamente persiguen este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Pues por el carácter indiscriminado con el que quieren implementar esta medida y además por la magnitud, la magnitud de la base de datos con la que vamos a contar respecto de más de 100 millones de mexicanos, además de personas extranjeras. Y estamos ante una base de datos centralizada por parte de Secretaría de Gobernación, no respecto de alguna otra dependencia gubernamental como el Constitucional Autónomo, por ejemplo. Ahora, también yo quisiera que nos compartieras, Francia, porque me parece que digamos que ya está hecho, entre comillas. Se recaban nuestros datos, ya están ahí en lo que los propios senadores denominaron el Registro Nacional de Ciudadanos. ¿Para qué quieren nuestros datos? ¿Cuál es el riesgo de que los tengan? ¿Qué podríamos nosotros preocuparnos? ¿O de qué manera debería preocuparnos? ¿Qué uso podrían darle? Sí, las consecuencias venideras son altamente preocupantes. Esto representa un intento para acciones futuras, es decir, para otras cuestiones como la condición de contar con este con fotografía para, por ejemplo, acceder a servicios públicos, como los transportes, servicios de salud, programas sociales. Y a través de este medio y a través de esta condición es que el Estado buscaría ejercer vigilancia respecto de toda la población, sin ninguna excepción, porque estamos hablando de una base de datos de una magnitud enorme, ¿no? Probablemente de una magnitud, la magnitud más importante que pueda existir en una base de datos en el Estado mexicano. Entonces, claro que esto pues iría principalmente en detrimento de periodistas, de representantes de oposición, de minorías, de activistas y demás, pero no es una razón por la cual no nos debamos preocupar el resto. Y debemos hacernos la pregunta, ¿con qué finalidad buscan establecer el CURP con foto? ¿Qué finalidad buscan lograr que no se pueda lograr ya con otro medio de identificación o con la CURP convencional? Que eso es justo lo que me gustaría precisar, Francia. ¿Qué es lo que se busca lograr que no tengamos ya, por ejemplo, que no tiene la CURP común y corriente, digamos, la que todos sacamos en Internet, la que se nos proporciona? ¿O para qué es necesaria la fotografía? Que no es solo la fotografía, es toda la identidad biométrica que pretenden recabar. Exacto, en especial porque no se está respetando el derecho a la identidad legal. Por un lado está el tema de la vulneración a la privacidad y protección de datos, lo cual es altamente grave. Pero por otro, no se está garantizando el derecho a la identidad legal de las personas. Este derecho comprende la capacidad de la persona de elegir de qué manera va a identificarse, a través de qué medio, con qué, e incluso la posibilidad de no identificarse. Esta iniciativa está proponiendo que el registro sea obligatorio, sin más, sin excepciones. Entonces, claro que está vulnerando también esta posibilidad de decir, la persona decir, ¿sabe qué? No quiero contar con CURP, ¿no? Eso también es ejercer un derecho. Francia, ¿te parece si hacemos una pausa porque el tiempo nos obliga, pero regresando de este corte seguimos hablando al respecto? Claro, claro que sí. Gracias, Francia, por continuar con nosotros. También a quienes nos están escuchando a través de todas las emisoras de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Lo pongo en contexto. Estábamos hablando sobre esta clave única de registro de población con fotografía que hoy se pospuso en el Senado su aprobación. Ya el 25 de septiembre pasado había sido aprobado en comisiones, pero si usted está conociendo el proceso, hay varias puertas, digamoslo así, que tiene que pasar. Es preocupante, sobre todo, el tratamiento de información que habrán de darle a este documento de identidad biométrico por los datos que se pretenden recabar. Francia, Pietrasanta, oficial jurídica de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, gracias por continuar con nosotros. Justo antes de hacer esta pausa, decíamos que será obligatorio estar inscrito a este padrón. Entonces, ¿esto significa, por supuesto, que habrá sanciones si no lo hacemos? Se especifica en la iniciativa, más bien no se especifica respecto a que habrá alguna sanción en concreto, sin embargo, lo establece como una obligación. Insisto en que la iniciativa es demasiado ambigua en muchos sentidos, dentro de los cuales se encuentra esta parte. Entonces, sí, justamente, que nos da incertidumbre estas facultades nuevas que se van a adjudicarse, o cómo van a administrar los datos, verdaderamente tienen capacidad para hacerlo. No se va a destinar presupuesto específico para ello. Entonces, ¿de qué manera van a implementar las medidas de seguridad pertinentes? Es una cuestión que genera bastante preocupación e incertidumbre también. Ustedes desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Francia, ¿qué seguirán haciendo en cuanto esto siga avanzando en el proceso? Pues, primeramente, lo que estamos haciendo es un llamado a las y los senadores a que no se apruebe, a que no continúe este proceso, esta iniciativa. Como bien decías al principio, no es la primera vez que se intenta hacer algo así. Ha pasado antes con la cédula de Identidad Digital, una propuesta que en su momento se presentó en 2021, se quiso repetir en 2023. Realmente estamos hablando del mismo intento legislativo, con solo ciertos cambios, ciertos matices, para no resultar tan controversial, que aún así insistimos en que lo es e insistimos en su peligrosidad. Pero ese sería nuestro primer llamado. Además de hacer ciertas recomendaciones, ¿no? La primera, no querer incluir datos biométricos o imagen en la CUR. Sí. Incluir mecanismos alternativos que nos permitan garantizar el derecho a la identidad sin que se ponga en riesgo de manera innecesaria nuestra privacidad, ¿no? Sobre todo. También lo que pedimos es que no se condicione el acceso a servicios públicos a la obtención de la CUR con fotografía. Y pedimos que se establezcan controles claros sobre cómo se van a recolectar, cómo se van a almacenar, cómo van a transferirse los datos, y que en ese sentido busquen debidamente cumplir con sus obligaciones, las obligaciones de los entes gubernamentales en materia de datos personales. Pues seguiremos hablando más al respecto, Francia Pietrasanta, si tú me lo permites, porque es un camino que todavía habremos de recorrer durante mucho tiempo. Claro, y estaremos pendientes para las actualizaciones. Francia Pietrasanta, oficial jurídica de la red en defensa de los derechos digitales. Qué gusto, qué gusto que hayas accedido a esta conversación para Super Estéreo Milena. Es un gusto, Melisa. Un saludo para todo tu auditorio. Gracias, Francia. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente.